Jameson Killers Hijos de un barrio humilde, de un padre y de una madre Hijos de los problemas, coinciden en la calle Algunos nacen lejos, otros nacieron cerca En común la calle a todos ellos, les mantiene alerta Entran y salen, vienen y van Nadie sabe que te esperan, la maldita ciudad No hay sueños, no hay salida, hay rap, no hay rey Hay que buscarse la vida, esa es la única ley Nadamos entre recuerdos, a veces nos ahogamos Sentimos dolor y miedo, solo somos seres humanos En la calle coincidimos y con el rap nos creamos Sentimos ira y rabia, el mundo en nuestras manos Así es la vida, así lo representamos No es rap español, simplemente es rap hermano Deja de jugar a juegos, resultarás dañado Ya deberías saberlo, son demasiados años En este croquis no hay manegra, no hay wasopsy Se fluye long key, no hay paz entre los homies Ni hoy por ti, ni mañana por mí No hay cora, solo pen y tú fuck up La vida corre y yo, la vida corre y me quedo cojo viendo ratas Magnolia a mi testa, fuck it, con esa ingrata Escribo live guapa así de puta Rap caliente, como el paludismo consumiendo a mi negrata Life soca, no nega, nega, no wiga, wiga Y todo el mundo con la boca seca y con el cora en su droga Pain, pain, snitch niggas, the fucking same Así los veo cuando intento hacerlo Sentado en el hood, so in love Con un pop en estado terminal viendo movies Como kids creen que Dios o dispara o golpea duro Tragos de cianuro mojando tu sed de real shit No es lo tuyo, you never be shit Chequeame, fuck up Creyendo en Snake, jugando en mi real love area Fuck up, diciendo que hagas memoria En este croquis no hay manegra, no hay wasopsy Se fluye long key, no hay paz entre los homies Ni hoy por ti, ni mañana por mí No hay cora, solo pen y tú fuck up En este croquis no hay manegra, no hay wasopsy Se fluye long key, no hay paz entre los homies Ni hoy por ti, ni mañana por mí No hay cora, solo pen y tú fuck up Eres amigo, no olvides quiénes somos y qué hacemos Mientras tú sueltas tu mierda yo la esquivo, tiro recto Ni me molesto de dar explicaciones de con quién o no cuento La calle me hace frío aunque mi sangre sea caliente Si eres una puta, normal que no quieran ni verte Aquí todo se paga, llámalo Dios, llámalo Karma Jamás podréis cambiar nada Solo nuestros pasos aseguran el camino Y a veces yo también me desanimo Pero paro y miro que todo no es tan negro como yo había creído Después de tantos años, solo es el instinto el que te avisa Cuando vas de caza o cuando eres presa No cuelgan cadenas, cumplimos condenas Pasa por el barrio y lo verás En este croquis no hay manegra, no hay wasopsy Se fluye long key, no hay paz entre los homies Ni hoy por ti, ni mañana por mí, no hay cora Solo pen y tú fucked up, there is En este croquis no hay manegra, no hay wasopsy Se fluye long key, no hay paz entre los homies Ni hoy por ti, ni mañana por mí, no hay cora Solo pen y tú fucked up, there is Yeah nigga, y tú fucked up, y tú fucked up En este chobo, siempre habrá un verdugo En este juego, y un flaco, y un flaco Kaze, uh-huh You not doing it again, what up, Jimmy Estamos en medio Real talk, country vandals Don't talk, country vandals En este croquis En este croquis Yo not, no hay